¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Hoy os traigo un pequeño gameplay de Dragon Ball Online donde voy a jugar con mi segundo personaje un Namek Tanke le he llamado a Twin para los fans de Mundo Disco es un personaje, un gran personaje de Mundo Disco y bueno, vamos a empezar con él vamos al Channel 4 ¿Quieres empezar? Por supuesto que quiero empezar Bueno, os dejo en la caja de descripción como instalar el juego, una guía para la historia del juego, como instalarlo y demás, vale vamos a saltarnos aquí las ayudas bien, lo primero que hago cuando empiezo a jugar no hay manera de hacerlo automático siempre hay que hacerlo cuando entras en el juego es darle a escape, opciones te vas a juego y en otros le damos a Extend Bar 2 o extender la barra 2 no se como sería en español le damos a activar y aplicamos veis que aquí abajo se me ha puesto una barra nueva de habilidades, aquí podemos colocar más cosas ahora al principio no hace tanta falta ya que apenas tenemos skills pero poco a poco vamos llenando todo esto y no será falta vale, vamos a colocar algunas habilidades en Warrior, tenemos los demás talentos para más adelante no tengo talentos ahora para poner ok, pero si puedo colocar las habilidades vamos a colocar aquí esta y esta, no sé ni lo que hacen no tengo ni idea, hasta nivel 30 recomiendo poneros todas las habilidades que podáis para probar todas las habilidades con vuestro personaje y lo conozcáis en profundidad ya que hasta nivel 30 podéis reiniciarlas a partir de nivel 30 ya no podéis reiniciarlas vale, las habilidades no podéis volver a ponerlas desde cero vamos a coger aquí el hablar con el Namekiano para que nos de la primera misión bueno, si podéis reiniciar las misión las habilidades, los talentos pero tenéis que utilizar un pergamino y esos pergaminos cuestan muchísimo así que no recomiendo aceptamos la misión no hace falta ni que os leáis nada básicamente porque no vais a entender nada simplemente cogéis la misión y miréis en el mapa lo que tenéis que hacer esta misión en concreto veis que marca aquí una X no sé si se ve el ratón me parece que he puesto que no se ve el ratón bueno, aquí a la derecha en el mapa donde sale ese loguito moviéndose hay una X en rojo si la podéis apreciar poner el juego en pantalla completa en full screen ponéis en 1080 bueno, en 720 perdón y podéis ver la X bueno, esa X indica que tenemos veis, lo veis en el minimapa también lo veis allí arriba a la derecha vale, en el minimapa sale una X vale, eso significa que tenemos que hacer algo con este personaje normalmente las X indican que hay que hablar con él pero en este caso lo que tenemos que hacer es darle a la letra T o sacar el radar que lo tenemos aquí vale, este no es el radar esto es la información del radar podéis entrar en el menú de opciones y el menú de habilidades perdón y en action skills tenemos esta que está aquí a la derecha que pone normal esto sería el radar del dragón vale, vamos a cerrar esos menús y ahora hemos analizado al que nos da la misión ¿de acuerdo? tiene 1130 de poder nos indica todas sus estadísticas y demás cerramos el radar y hablamos directamente con él y le entregamos la misión esas pantallas en negro donde salen charlando podéis quitarlas con escape ya que como no entendemos absolutamente nada yo prefiero quitarlas y saltarnos directamente a las misiones vale cogemos la siguiente misión y continuamos vale, al darle a la M para sacar el mapa veis que nos salen unos pequeños círculos por aquí tenemos un círculo aquí y otro círculo aquí vale esa es la misión que nos acaba de dar a la derecha se nos ha abierto un menú de misiones aquí a la derecha veis que pone quests pues abajo pone 0 de 3 ¿de acuerdo? significa que tenemos que matar a tres objetivos aún no sabemos cuáles son creo que son las lagartijas estas que tenemos aquí vamos a probar las habilidades que tenemos voy a probar el puño a ver qué es lo que hace imagino que será el típico golpe vale, da un puñetazo al enemigo y el 2 parece que es un escudo es un buffo vale, pues los buffos me los voy a poner en otro sitio los voy a poner por aquí a la derecha para no ejecutarlos en combate vale, veis que se ha activado a la derecha pone 1 de 3 pues ya tenemos un objetivo de 3 sabemos que estos son 3 de 3 los objetos que están por el suelo los podéis coger con la letra V simplemente clicáis con la V o clicáis en el objeto y lo agarráis yo prefiero hacerlo con la V es más rápido no tienes que estar clicando en el suelo vale, vamos a entregar la misión rapidillo y continuamos antes de entregar la misión veis que tiene ese circulito arriba botando eso significa que podéis entregar una misión vale, también en el minimapa podéis ver que hay una X vale, significa que podemos entregar ahí vale, hablamos con él der misión reward que significa recompensa y listo nos da otra la aceptamos vale, vamos por allí visteis antes que en el mapa me salían dos círculos en distintos sitios eso significa que la misión se puede hacer en esos dos sitios vale bueno, puede significar dos cosas vale, puede significar que la misión se puede hacer en un círculo o en el otro vale o que la misión se tiene que hacer en uno y en el otro vale, es decir si una misión nos pone 0 de 6 vale y debajo pone 0 de 3 vale, significa que tenéis que matar a dos tipos de enemigos de un tipo de enemigo tenéis que matar a 6 y de otro tipo de enemigo tenéis que matar a 3 y entonces en el mapa os indica en una parte del mapa tenéis que matar a esos 6 y en otra parte tenéis que matar a esos otros 3 vale es un poco complejo ya os acostumbraréis simplemente tenéis que hacer muchas misiones e iréis aprendiendo como funciona todo al principio eso os puede hacer complicado si no tenéis experiencia con juegos de de multijugador de rol de este tipo vale, los MMOs si venís el Dragon Ball o si venís perdón de el WoW pues esto va a ser piece of cake como dice Duke Nukem vale eh veis en la X en el mapa tenemos que entregar allí la misión vamos rapidillo a entregar parece que o es bajo tierra o es allá arriba vale, es allá arriba vamos a subir o esto pensé que me llevaría parecía una escalera mecánica ahora vamos a hablar aquí con oh el Maetlo hola Maetlo le entregamos la misión vale, nos sale el discursillo y cogemos la recompensa vale, perfecto nos da otra misión aceptamos vale perfecto a ver si me ha dado vale puedes aprender una nueva habilidad vale, ya tenemos talentos para ponernos subido de nivel y puedo poner un punto o una habilidad vamos a desbloquear esta no sé que es lo que hace la desbloqueamos clicando en el más y ya la tenemos la ponemos en el menú voy a quitar estos dos de aquí que son simplemente emoticones entregamos y otra misión menos vale, está os podéis sentar con la X no hace falta tener esto aquí así que lo quito si os sentáis recuperáis la vida más rápido vale vamos a ver tengo que hacer una misión por aquí hay un círculo más adelante ah, vale el círculo que estáis viendo es para que ponga la piedra a hogar la piedra a hogar es lo que utilizamos para teletransporte wow, que lagazo me ha dado la piedra a hogar es lo que utilizamos para teletransportarnos a nuestro hogar a nuestra casa si le damos a las misiones utilizo la letra K para sacar este menú o podéis venir desde el menú principal vale vais a action skills perdón, perdón, perdón al primero la primera pestaña que tenéis y aquí a la derecha tenemos la piedra hoi poi que se llaman o piedras popó mejor dicho son del hombre este y esta piedra esta habilidad la voy a poner aquí en la barra para que la veis bien vale esta habilidad lo que hace es llevarnos a casa vale, vamos a marcar que este sitio de aquí sea nuestra casa lo seleccionamos y listo vale nuestra nueva casa así está puesta aquí ahora cuando nos teletransportemos con esto le voy a dar y veis voy a cargar el teleport vale y me teletransporto justo aquí lo voy a cancelar porque ya estoy aquí es una tontería utilizar esto vale ya he puesto la casa aquí y vamos a veis que me salen en el mapa dos círculos vamos a ir a por esos dos círculos y completamos la siguiente misión que nos mandó el maestro tenéis más cosillas por ahí para comprar y vender eso ya lo iré enseñando poco a poco vamos a hacer la misión que tenemos aquí delante eh también hay misiones de tiempo vale, ahora mismo no tengo veis que debajo de las arriba pone LP EP ERP y debajo hay una esfera esos son los ERPs para cargarlos eh ahora mismo no puedo cargarlos hay que hacer una misión principal eh del juego una misión de tiempo creo que es donde si mal no recuerdo donde rescatas a Goku eh lo te encuentras con él por primera vez ya lo veréis está bastante entretenido vale otro dato hay unas misiones que son bastante puñeteras en las que si no matas a los enemigos dentro del círculo rojo que veis en el minimapa eh no os cuenta vale, así que tenéis que tener cuidado con eso vamos a usar la segunda habilidad a ver que hace wow que chulada vale, tiene un rayo bastante chulo vamos a matar a estos a ver si nos cuentan uno de cuatro vale, tengo que matar a estos bichejos con la I podéis sacar el inventario y eh al empezar el juego tenéis esta cajita de regalo voy a seguir matando mientras os explico esta cajita de regalo lo que hace es daros objetos eh que en el nivel ocho nivel siete nivel siete nivel siete creo que en el nivel siete os dan la moto vale, así que esta caja no la tiréis ni ni hagáis nada con ella excepto abrirla vale, vamos a darle click derecho la abrimos y veis que me ha dado este otro objeto este otro objeto es un una bolsa de inventario le damos click derecho y nos la ponemos vale, ahora veis, ahora tengo dos inventarios de acuerdo ahora para abrir la siguiente el siguiente paquete necesito nivel siete el nivel siete os van a dar la moto así que esa caja cuidarla con vuestra vida jaja vale, porque os van a dar una moto que es bastante importante para subir de nivel eh ya que al principio pues es hay que pegarse cada pateo increíble vale, las dos misiones están listas los círculos se han borrado veis, ya no hay círculos rojos en el minimapa así que vamos a correr he cogido esta armadura pero es clase Maijin no me sirve de nada así que la podéis vender estas cápsulas rojas son de vida vale, son pociones de vida así que nos las ponemos yo me las voy a poner por aquí para tenerlas de acceso ahí bastante rápido y estas son potis de mana vamos a colocarlas aquí también vale y así tenemos todas puestas la caja no la puedo abrir así que la dejo en la esquinica esto clase Namek no sé muy bien qué es lo que hace parece que te restaura el EP te restaura el mana por lo que tengo entendido así que ya lo utilizaré cuando me haga falta vale, vamos a entregarle la misión al maestro tengo que entregar dos misiones aquí sí, una arriba y una abajo a ver si puedo saltar esto sí las misiones que os dan habilidades extra suelen ser misiones de tengo que entregar allí sí, más arriba tengo que entregar una son misiones de tiempo vale, al principio la misión por ejemplo para el sprint la misión para el RP para cargar las bolas de RP todas son misiones de tiempo entregamos aquí la misión al maestro y quest completada no nos da misión no nos da misión vale, seguimos veis el minimapa pone una X así que ir hasta donde está la X ahí podemos entregar la misión vamos por allí rapidillo se la entregamos vale y otra misión completada perfecto vale, y eso es básicamente cómo se empieza a jugar así es como tenéis que empezar hay misiones que no os van a salir o que no se os marcan en el minimapa por ejemplo mira, me acaba de dar otra misión no me acabo de dar cuenta veis que sale con un globito verde encima significa que os da misión o se va a entregar una misión vamos a cogerla y... vale, estas son las recompensas que nos dan nos dan quest search vale este objeto que nos da aquí os lo voy a enseñar porque este es importantísimo no era con las bolas de dragón es con este tío vale, vamos a hacer la misión de este hombre que es simplemente ir a hablar veis que sale 3X en el minimapa o sea en el minimapa en el mapa grande que os estoy enseñando hay 3X allí vamos a ir a hablar con los 3 lo voy a cortar voy a ir a hacerlo directo y hablamos directamente con los 3 aquí no hay que hablar con nadie simplemente es venir a investigar estas rocas las investigamos vale, rocas investigadas vamos a las siguientes rapidillo vale, las siguientes rocas están aquí hablamos con ellas bueno, hablamos con ellas las investigamos no creo que podamos hablar con unas rocas aunque en este juego ya me lo creo todo next y investigamos las siguientes rocas vale listo vale, vamos a entregar la misión y que nos de wow que nos de el objeto para las misiones muy importante este objeto vale os lo voy a enseñar a utilizar ahora mismo porque os va a ayudar muchísimo como cuando estéis haciendo las misiones vale este de aquí era vale, perfecto a ver, amekiana dame el objeto de misiones perfecto ahí nos lo da y he subido de nivel tengo más habilidades vamos a ponernos otra skill a ver que es lo que hace esta vamos a irlas poniendo todas para irlas probando no tengo ni idea de lo que hacen me parece que es un buffo también duración 20 minutos guapa muy bien no se que es lo que ha hecho luego lo reviso vale tengo que ir eliminando todas las habilidades por ir subiendo de nivel con este me da otra misión vamos a cogerla vale ok, me da una pechera por cierto la acabo de ver vale, veis en el minimapa que sale este logo verde el tío de allí me esta dando misiones tengo que activar el ratón para que lo veáis no se si se ve en el siguiente video lo activaré ahora vamos a hablar aquí con este que nos da más misiones eh vosotros coger todas las misiones que os den nos cortéis hasta que se os llene el menú de misiones y no podáis coger más vale ya me salen varias x en el mapa perfecto vamos a a por la otra misión creo que la vi por aquí antes si hay dos misiones ahí abajo podéis ver en el minimapa me las marcan allí vale lo del lo del radar veis que tengo aquí el chip si abrimos el menú del radar y con el le damos click derecho al chip este que tenemos aquí se nos incorpora el radar vale veis ahora podemos detectar las misiones vale ahora os lo voy a enseñar cuando vayamos a por la siguiente misión vamos a coger estas de aquí vale este es el del teleport que nos da una misión leemos la misión y básicamente lo que tenéis que hacer con esta misión es hablar con él y teletransportaros a la ciudad de Karin vale el bosque de Karin que está aquí vamos a teletransportarnos que no tardamos nada y volvemos enseguida guapa estos esta raza de alienígenas creo que son los que le enseñaron a Goku a teletransportarse al menos se parecen bastante tengo que volver a ver la serie porque ya no recuerdo vale ya estamos aquí esta es la ciudad de Karin por ahora no voy a hacer nada aquí así que simplemente vuelvo a donde estaba volvemos a la ciudad principal de los Nameks vamos por allá ya me gustaría hacer esto la de la de tráfico que me ahorraría vale ok volvemos aquí vamos a wow cuantas misiones dios mio bueno voy a ir cogiendo todas las misiones que hay por el mapa y cuando las tenga todas voy a enseñaros como funciona el radar del dragón vale ok después de hacer lo del teleport entregarle a la misión antes de irme red quest vale le entregamos esta y le entregamos la siguiente que por cierto hay misiones en las que no os va a salir absolutamente nada marcado aun puedo entregarle a otra misión madre mia cuantas misiones estoy entregando esas misiones que no salen marcadas son misiones de hacer grupo vale ah este es el del banco ok a entregarle a la misión del banco vale vamos a cerrar aquí la ayuda no me hace falta tampoco la entiendo así que aunque me ayude aunque me intente ayudar no la entendería esas misiones son de hacer grupo de teletransportarte de comprar una mascota son misiones pues que no os pueden salir marcadas porque simplemente necesitáis hacer grupo o encontrar una tienda donde comprar la mascota vale por lo que no podríais vale vamos a entregar esta misión no no salen marcadas creo que antes me entregó una pechera puede ser no esta es la pechera de Maijin no me sirve vale vamos a entregar otra misión allí al principio vais a estar entregando misiones misiones y misiones de Bei vale misiones de Bei habla con este Bei habla con aquel Bei habla con este y esas misiones de Bei ir por todo el mundo a hablar con la gente vale vamos a hablar con el grandullón vale quest suces siguiente vale me entrega unos guantes o un bastón yo creo que pillaré los guantes ya que soy voy a ser tanque el bastón a mi no me sirve de nada vale ahora hablar con el Rino hay un montón de misiones aquí se sube fácilmente de nivel los primeros niveles son muy rápidos vale ahí me pillo los guantes y me los voy a poner ahí está vale listo parece que ya he entregado todas las misiones no hay más x por aquí vale tengo que ir a hablar allá arriba vamos a pegarnos el pateo y cuando esté allí continuamos vale ya me han dado las misiones y he venido aquí a un círculo a hacer una de ellas no se si me atacara este lagartija no no me atacan son pasivos al principio casi todos los animales son pasivos bien si queréis saber que animal tenéis que matar vale ahora tenemos el el medidor de misiones con el radar vale veis que aquí arriba os sale un globito con una x por uno significa que este bicho es de misión de acuerdo así que tenemos que matarlo vamos a darle una paliza y nos debería contar y paliza cajitana vale tengo que matar a 5 de estos así que bueno yo me quedo aquí haciendo misiones y nada más por hoy chicos nos vemos en el siguiente vídeo aquí alfa corto y cierro vamos a ver vamos a ver